El doctor, el doctor, el doctor Escaño está con nosotros, cuéntenme a doctor cómo se siente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo? Todo bien, muy bien. Doctor, ¿qué es mejor para endulzar un café, por ejemplo? ¿La miel de abeja o la azúcar? Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Lo mismo, doctor? Es lo mismo. No, espérese, espérese, lo mismo. Es lo mismo, porque tiene la misma sacarosa, el mismo contenido. Sí, pero ¿y la miel no se supone que es natural? Es natural, pero el azúcar también. No, pero viene refinada y pasa por un proceso. Sí, pero un proceso biológico y de fabricación del azúcar refinada mediante un proceso bioquímico. Pero realmente contiene lo mismo, al final. Yo no lo digo porque mucha gente dice, no, que yo no... No, porque yo, por ejemplo, el día que me bebo el café me lo tomo con un poquito de miel, porque se supone que es más saludable. Bueno, eso te daría a ti una menor cantidad de calorías, la miel. Porque, por ejemplo, en los ácidos, en los jugos gástricos, dos jugos ácidos, como el de limón, el de tamarindo. Sí. Que necesita mucho azúcar. Media funda. Ok, tú le agregas tres cucharadas pequeñas de azúcar fino, por ejemplo, y endulza tu vaso de jugo. En cambio, si es con miel, tienes que agregarle seis cucharadas. Entonces, al final, una cucharada de miel de abeja tiene cincuenta y seis calorías, una de azúcar tiene cincuenta y seis, por ejemplo. Entonces, lo que se reduce son diez calorías. Las diferencias son calorías entre una y otra. Pero la miel de abeja sigue siendo más saludable por el hecho de ser libre de las abejas, del hecho de ser natural. Pero por eso se confunde mucho el diabético y usa mucho la miel de abeja como azúcar normal. Y eso le sube el azúcar. Y eso le sube el azúcar. Pero claro, porque acuérdate que siempre hemos dicho aquí que el tema está en los excesos. En los excesos. Usted nos puede agarrar y decir que un poco usted es diabético. Me lo voy a tomar con miel porque es natural echar medio pote de miel. Claro. Porque la miel es dulcísima también. De verdad. Indudablemente. Bueno, pues ya lo sabes. Tengo la medida. Exactamente. Tener como ese control. Doctor, este mes, por ejemplo, que se celebra en el país el mes del cáncer de mama y otros cánceres que realmente terminan con la vida de muchos seres humanos. ¿Hay una mezcla, por ejemplo, de pacientes que a lo mejor padezcan de esta enfermedad del cáncer también con la diabetes? ¿Se complica un poco o el tratamiento es similar? ¿Cómo se maneja un paciente así que tenga esas dos enfermedades? Bueno, cuando ustedes tienen esas dos enfermedades se manejan de manera individual. O sea, se maneja la diabetes por un lado y se maneja el cáncer por el otro. Pero un poco con la diabetes y usted, digo, con el cáncer y usted con la diabetes. Perfecto. Se maneja de manera individual. Pero lo que más vemos es el cáncer en presencia de personas obesas. Que se ha visto cáncer de colon, cáncer de prótata, cáncer de útero, de mamas. O sea, que la obesidad tiene que ver con el cáncer. La obesidad, sí. Tiene una relación directa con la aparición del cáncer. Ay, mamá, sí. Mamá, sí. Entonces, por eso es que se hace mucho hincapié ahora en el medicamento, en el tratamiento medicamentoso para bajar los índices de obesidad. En los pacientes que tienen un índice más acoporado de 27 o más, que se considera normal, 27. Pero con 27 ya se indica medicamento. Hay escuelas internacionales que así lo recomiendan. Que se indique medicamento para bajar el índice de obesidad en los pacientes que van aumentando de peso perversivamente. Bueno, hay que tener cuidado con eso, Dios mío. Caminen, resuelvan, ponganse a dieta. Hagan ejercicio. Sí, el ejercicio de vital y conmula. Hagan cardio, sobre todo cardio. El tema de la ansiedad, doctor, hay muchas personas que realmente quieren rebajar. Yo tengo un caso, por ejemplo, de cerca con mis hermanas. Alicia, le tengo un caso. No, tengo dos casos porque tengo dos hermanas. Llévame ahí. Tres, otro con Pacheco. Lo tuyo es fuerte, Pacheco. Quieren rebajar, hacen el esfuerzo, pero realmente no pueden porque entonces el tema de la ansiedad... O rebajan y alcanzan la meta, pero entonces no lo pueden sostener. Es que es difícil. Claro. No, 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 no. No es difícil. ¿Eh? Es difícil para la persona que no se concentra en el tratamiento. Concéntrate, Pacheco. Pero realmente no es tan difícil el mantenimiento. Porque cuando tú te concentras y te tomas la decisión de bajar de peso. No, pero yo le digo, yo lo digo porque lo, o sea, lo vivo yo mismo. Lo percibo. Yo tomo pastillas para la ansiedad con el tema de la alimentación precisamente porque es algo que por más que uno quiera controlar, o sea, yo lo he querido controlar a vaso de agua, a semillas de qué sé yo qué. O sea, llega un punto. Oye, me llega un punto que el cuerpo tuyo te está pidiendo. Es una pizza. Es un hamburger doble carne con bacon y queso, que el queso se le salga como si fueran lágrimas de María. O sea, ojo Yo duré un año, tal como usted lo dice Porque también es la disposición Y yo me mentalicé para eso Y yo dije, voy para allá y no Y mi comida a la hora que me toca Espérate, vámonos allí Después que yo vine de Puerto Rico ¿Fue después que yo vine de Puerto Rico? No, en Puerto Rico No, 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 después que yo vine de Puerto Rico Busca las fotos mías en Puerto Rico Después que yo vine de Puerto Rico Yo hice un rebote de 194 libras a 230 ¿Qué hay un video que yo subí? A 230 Ahora mismo, hoy, yo estoy en 2.14 Hay un video que yo subí Vengo bajándole y eso ¿Usted va a decir en la actividad? De todo lo que hubo ahí ¿Usted no me vio comiendo? No Es que no deja de comer Uno se mentaliza Comer bien Que no es dejar de comer, es comer bien Hay un video que yo subí ¿Cómo te vas a poder quitar antes de venir? ¿Cómo entiendes? Oye, tú y yo Mira, hay un video que yo subí el día del cumpleaños de este sujeto que está al lado mío Donde en el video, él salía diciéndote A hermano, le vas a rebotar esa dieta Loco, es verdad ¿Cómo fue? El día del cumpleaños de árbol, es verdad, yo lo vi Irina, para felicitarme Son un video de momentos conmigo Y más que todo, en lo que estaba en Nueva York Ah, en el restaurante abajo Ya yo estaba perdido ahí Ya yo estaba perdido ahí Yo me fui Yo bajé Yo tengo como costumbre, doctor Aunque viaje, lo que sea Yo sé que Porque oye, ¿qué pasa? Yo no sé si a mí qué me pasa Cuando yo viajo Yo cada vez que me siento a comer Como mucho Porque yo siento como que No sé si voy a encontrar otra comida Yo me aseguro ¿Me entiendes? Como que no tengo el control Que no estoy en mi casa Entonces, yo Lógicamente sé que pasa eso No le bajo al ejercicio Corro, voy al gimnasio Voy con un gimnasio cerca Y eso me ayuda Y a mantenerme Lógicamente Cuando yo bajo de la habitación Un 8 de la mañana Encuentro al señor Con aquel desayuno Como que lo hago una construcción Y yo voy para el gimnasio Y le digo yo Profesor, pero vamos para el gimnasio Y me dice No, no, no Si yo no tengo Digo yo Deje de estar comiendo Esa dieta le va a rebotar a usted Pero yo se lo estoy diciendo Serio, Irina Soy el video del día de mi cumpleaños Para que ustedes lo vean Y yo bajo a hacer un ejercicio Y cuando yo termino Una hora después El hombre está con otro plato Dios mío Que tú me preguntas Digo yo No es el mismo Fue que tuve que ponerme a hablar con alguien No es el mismo Ese es otro plato Claro No, pero de verdad Es lo que dice Albert Con relación a su hermana Y yo conozco mucho caso O sea Uno sabe lo que tiene que hacer Sí Pero Le cuesta, es difícil Uno trata Señores El que lo vive No es fácil No es fácil Y hoy en día A uno lo arropa Demasiada Comida chatarra Uno quiere irse por lo práctico Lo que tú lo metes al microondas Y está de una vez O sea Que más calorías No todo el mundo Tiene esa disciplina De pesar la comida De organizar La carne que lleva Pero ok Si tú comes Si tú estás comiendo De alguna manera u otra Ayúdate con hacer ejercicio Por ejemplo Yo empecé una dieta hace un tiempo La dejé Me doy mi gustico Que me quiero dar Pero el otro día Estoy en el gimnasio Y hago mi cardio Para mantenerme El maestro El doctor El código El doctor Juan Rosario Pero hay una situación El doctor dice una cosa Y discúlpeme doctor Ya para terminar Eso si no es una excusa La excusa más estúpida Que el ser humano dice No, la excusa Es el de no tener tiempo El tiempo usted lo tiene Lo que pasa es que usted No le busca la vuelta Levántate a las 5 Ya es hora de ir trabajando Levántate a las 3 Ay mi madre Aquí hay gimnasio 24 horas Sí, claro Sí, señor Hay dos gimnasios 24 horas ¿Cuáles son esos gimnasios? ¿Se puede decir? Sí Smartfit y Planet Fitness El que está Si usted va a las 2 de la mañana Está abierto 3 de la mañana Está abierto Y Smartfit ahora volvió Después de la pandemia Tiene dos unidades Que son 24 horas Y el que se complique Lo voy a traer por aquí Para que hablemos del tema Que haga como yo Hable con el doctor Pablo García Y le regale una bariátrica A cada una de mis hermanos Es que yo no creo mucho En la bariátrica Que en casos De personas que tienen Un nivel Es un nivel de salud Ya Sí Una se la hizo Y la otra se somete En esta semana ¿Y tan gorda estaban? No, profesor Que usted mejor le daba un brinco En vez de darle una vuelta Ay mi madre Dios mío El tema es de la bariátrica Jochi Y yo le digo la verdad Hay casos de obesidad Muy elevados Que necesitan Ese empujón de la bariátrica Vamos a estar claro Pero Ahí voy a algo Que tú mencionas Pacheco Balón contigo Doctor, continuemos Espérate Espérate ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Es la mentalidad Mucha gente Se hace la bariátrica Y tú tienes que cambiar De la mente Sí, porque se quedan gordos Es que la bariátrica Profesor ¿Cuántos casos hay? Mire, ahí tenemos Nuestro querido hermano No, pero no mencionas No, no, no Es que él lo dice claramente ¿Quién? Oscar Carraquillo ¿Está gorda de nuevo? Profesor Él lo sabe ¿Pero él está gorda de nuevo? ¿Cómo se llama? No, no, no Yo no puedo creer que Carraquillo Volvió por atrás ¿Cuándo se llama este muchacho El de Boquepiano? No, a Manolai Manolai se la hizo Y Manolai hizo un rebote Ahora mismo Que está el doble De cómo él estaba Cuando se la hizo El mismo Charlie Mariotti O sea, señores Es que la mentalidad Es que debe de ir la mentalidad Es que cambiar El cerebro Programarlo Tu régimen alimenticio Es ahí que está la clave Tú te puedes hacer 10 bariátricos Y si tú no cambias la forma De tú alimentarte Y de tú ejercitarte Correcto Ahí está Buenas Para corroborar un poco Eso que dice Pacheco El maestro aquí Que está hablando Pacheco En una visita que yo hice a Chile Vi un programa Del estado de Chile Que ellos te regalan La bariátrica Tú tienes problemas De obesidad Ven, yo te la hago Con tres condiciones La primera es que De cero a cinco años Y tú tienes que Perdón En tres años Tú tienes que acumular Un O como digo Un proceso Y usted va a someter A un preparador físico Un nutricionista Y un psicólogo El preparador físico Te enseña a hacer los ejercicios El nutricionista Te enseña a alimentarte Y el psicólogo Te cambia Como dice Pacheco La mente Y la mentalidad Para De comer Para que no vuelvas A lo mismo Y De cada diez años De cada diez personas Que entran Por la bariátrica Seis No la necesitan Al pasar los tres años Dos Decentas No quieren Someterse a eso Y el resto Y el resto Como dos o tres personas De cada diez De cada diez Es que se hacen La bariátrica Bueno Tengo para colaborar Con el doctor Unas notas de voz Que me mandó El doctor Pablo En relación a eso Que dice Pacheco Vamos a escucharla El obeso Una medusa Con una funda Que flota No se alimentara Por otro lado Siempre que se le olvide A una persona Que es O quien es La más importante La prioridad Y ponga el trabajo La pareja Amarillo Mujer Lo que sea Muchachos Delante de él Nunca va a tener tiempo Pero eso voy a hacer Un compromiso No Y el doctor Que corrobore con eso Voy a hacer un compromiso ¿Cómo estamos hoy? A veinti A veinticuatro A veinticuatro Vamos a ver ¿Cuántas libras Tiene el hombre? ¿Quién me va a hacer La foto? Yo Venga Hágame la foto ¿Cómo tú has hecho Vente compromiso Y yo me Venga 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 Hágame la foto Ven hámela Amores Ven Hágame la foto Ahí ven ¿Qué es lo que tú Puedes a mi marro Ok ¿Cuál es el resto? ¿Me estás mirando? Sí Del agua ahí Damele del agua ahí No me estoy sumiendo Edgar Vivar El señor Barriga Ajá Sí Ok De hoy En un mes Va a haber un cambio Sustancial Pero mi amor Es que ya tú lo demostraste A ti que me gustó la dieta Pero Tú no quieres que la retome Sí Claro O ya Dime que retome Retome O voy a retome Ya retome En un mes Esa misma ropa Vengo Diferente Yo siento que Lo primero No yo lo que siento es Pacheco Esto es serio Deme seguimiento Yo siento que Lo primero que tú tienes que trabajar Es la parte emocional Que tú tienes con la comida Que te da ansiedad Tú tienes que trabajar Porque tu ansiedad Tú la manejas Con la comida Y cuando tú logras Entender eso emocionalmente No de verdad Cuando él lo logra entender Emocionalmente Él va a lograr Su objetivo Sin volver para atrás Claro Para que va a tener Control de sus emociones En un mes Fue que tú diste un mes Sí Me has metido de blanco Así mismo Ajá ¿Y por qué? Se fue Ya para que cambie la ropa Porque no va a cambiar De igual Doctor Es cierto eso Que dice También O sea Corrobando con la opinión Del doctor Pablo Que la obesidad Es una enfermedad Es una enfermedad Ya considerada Como tal Desde el año 2000 Por la Organización Mundial De la Salud Es una enfermedad Porque tiene Varias Comorbilidades Una de ellas Es por ejemplo El aumento del colesterol Y el otro Glicerio en la sangre Otra es el infarto Cardio Problemas cardiovasculares Muy frecuente O sea Que tiene muchas comorbilidades ¿Y usted ha tenido Pacientes doctor A punto De declararse diabéticos Y por un proceso Bariátrico O por un proceso De dieta Intensa A tiempo Se ha salvado Claro Lo hemos devuelto Para atrás Eso es lo que se llama La 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 eliminación De la diabetes En el paciente Que está Prediabético Y ya Que la obesidad Lo califica Como tal Pero hay un asunto Que debemos nosotros Tener pendiente Que esos pacientes Como Como Nuestro amigo Que hizo su compromiso Hoy Tienen Tendencia familiar La tendencia familiar Consiste en que En que hay mucho Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Mucha hincapié En hacer la dieta Y no No logra Bajar de peso Si porque tu no puedes Tu ponerte a dieta Tuya en tu casa Comiendo de todo Exacto O sea Es en equipo Exactamente Y lo que dice También el doctor Que muchas veces Hay unos factores Genéticos Genéticos Bueno es el caso De mis hermanas Por eso Nosotros procedimos La familia de mi padre De parte de padre Casi todos Todos son gordos Entonces aparte De que todos También son diabéticos Anda para el cara Tiene Entonces por eso Tu vas a poner diabetes Tu sabías No yo estoy ready Para seguir Estos cuadritos Que yo tengo que hacer Gracias doctor Donde la gente Se puede comunicar Con usted Se puede comunicar A través del 562-6662 809-562-6662 En la plaza Murichal La más enricureña 83 Muy bien Bueno pues El doctor Escaño Ha estado Con nosotros En el mismo golpe Síguenos En las redes sociales Búscanos Arroba Sol 106 5 FM Lo mejor De nuestro contenido Más cerca de ti Sol 106 5 Una estación RCC Miria Más cerca de ti